Hola, buenas tardes, ¿qué tal gente? Soy Santi de Punta de Lanza. Vamos con un nuevo capitulillo de Darkest Dungeon. Vale, vamos a ver a nuestros héroes y a ver qué podemos hacer hoy con ellos. Vale. Y vámonos aquí. Vale, tenemos aquí al herrero que ya está fuera de su casita. He puesto a Jacobus que tenía un este gratis y le he subido la cota de malla. Solo era una, o sea que los demás héroes ya no pueden. Vamos a ir ahora al sanatorio porque tiene una enfermedad y se la vamos a curar. Son 650, se queda ahí dentro. Está for el resto. No sé si gastarme algo de dinero o simplemente recuperarán. Vale, así que yo creo que vamos a irnos sin meter a nadie porque tampoco veo que tengan mucho. Vamos a ver qué podríamos hacer. Vamos a quitar a estos héroes de aquí. Aquí nos dice ya que hagamos como esta misión, ¿no? Bueno, nos está aquí parpadeando. Es mediana, nivel 1. Pero es de matar a un jefe, mata a una sirena. Vale, aquí pone que... Aquí lo ponemos, te dice mata al jefe. Pero lo que nos da, aunque es un artículo muy excepcional, es para una anticuaria. No tenemos nada, pero sí ganaríamos dinero. 4.512 emblemas. Vale, emblemas tenemos mucho. No hemos todavía cambiado por ninguno de estos de aquí. Aquí tenemos una de nivel 3. Que nos daría una corona solar. Vale, que parece que está bien. Es excepcional, es azul. Y aquí tenemos un emblema para el espadachín. Ya veis que los tengo en nivel 2. Nivel 1, nivel 2 y nivel 1 en la foresta. Esto es para el cruzado, me vendría bien. Porque 50% de habilidades de curación y 10% de daño en habilidades de cuerpo a cuerpo. Vale. Lo que pasa es que no me gustaría llevar a los de nivel 2, sino seguir subiendo un poco a los de nivel 1. Como por ejemplo, a Rick Deckard, que hace tiempo que no le llevo a este cazar recompensas. Pues yo creo que podríamos llevarle Paternay. Me gusta mucho. Vamos a llevarla. Y deberíamos llevar a una Pestal para curar. Que va a ser Ezwe. Porque Rome tiene ahí algo. Y aquí, ¿a quién podríamos poner? Pues podríamos poner a Tilly. O a Dacre. Este sería entonces para, digamos, para un nivel 1. Yo creo que este podría estar bien. Vamos a ver estos 4. Vamos a darle un momento al Escape. Porque ya que tengo el grupo formado. Vamos a ver, por ejemplo... Bueno, aunque no tengo mucho dinero. 250. Yo creo que alguna habilidad podríamos subirle. Vamos a ver a Ezwe. Luz deslumbrante. Yo creo que podría estar bien. Y la curación. Vamos a ver, Rick Descartes. Vale. 90% de daño frente ha señalado. Pero no. Remate. Señalar. Marca de la muerte. O sea que este tendríamos que desbloquearlo. Para que pueda señalar. Y luego ya hacerle mucho más daño. Remate. Este hace daño contra los aturdidos. Y este, pues, causa hemorragia. Los abrojos. Vale. A Rick Descartes yo creo que de momento no le voy a mejorar. Vamos a ver a la mosquetera. Que la mosquetera sí que me ha gustado mucho. Estaría bien que alguien pudiera señalar. Pero es que hay que gastarse 1.000. Y yo creo que ahora mismo no puedo gastarme 1.000. Y a Tilly no le voy a hacer nada. 6.700. Les he mejorado un poquito sus habilidades. Vamos a por la provisión. Vale. Hay que acampar. Nos dan leña. Nos dan una pala. Vamos a coger... Bueno. Las cosas importantes primero. 4, 4, 8. Aquí tengo... Para que puedan comer 3 veces. Yo creo que es suficiente. Antorchas. Tres llaves. Cuatro de vendas. Palas. Por si acaso. Esta que es mediana. En la cala. A ver dónde me estoy metiendo. O cuál he elegido. No, no. Esta no quiero. Perdón. Quiero esta. Provisión. Vale. Es corta. Ya no tenemos eso. Vamos a coger... Vamos a coger... No, esto no. Perdón. Cuatro. Eh, no. Tres palas. Tres. Y antorchas. Dos. Con esto es suficiente. Vamos allá. Vale. A ver cuántas palas. Aquí dice que hay muchos obstáculos en el laberinto. Vale, perfecto. Vamos a esta sala. Vale, muy bien. Cien moneditas. Vamos a poner el mapa. Joder. Lo he puesto tarde. Y me he comido la trampa por no estar atento. Vale, parece que en esta sala no hay nada. Hacemos un scout. Vamos a esta de aquí. Al salir hay trampa. Así que es esta de aquí. Vamos a ver. Cien por cien. Vale. Esa no nos la comemos. Recuperamos un poquito. Objeto interactivo. Vale. Excelente. Así también lo opino yo. Vamos acá. Con luz tenue. Y combate. Vale. Bueno, a pesar de tener luz tenue, vamos a poner luz radiante. Les hemos sorprendido. Así que vamos a hacer un piquete en la cara. A este de aquí. Muy bien. Vamos a aturdir. Vamos a aturdir. Al batería porcino. Perfecto. Vamos a tirar unos abrojos al último. Para que tenga hemorragia. Muy bien. Y vamos a hacer un tirito. Perfecto. Este yo creo que... Uy. Bien. Pero en su siguiente turno muere. O sea que ya no le voy a atacar. Vale. Ha resistido veneno. Corte de carne. Y cero. Tres. Ese es un gordote. Que tiene pinta de ser duro. Bien. Rick Descartes. Muy bien. Vale. Vamos a curar. A Rick Descartes. Perfecto. Tirito. Al batería. Lo han señalado. Quete en la cara. Vale. Muere. Uf. Once. Menudo crítico. Que nos han metido. Tampores de maldición. Vale. Vamos a meter curación. Sobre ella misma. Y... Un tirito. Cogemos todo. Y ponemos una llave. Hay cuatro. Un retrato. Y cuatro escrituras. Muy bien. Vale. Vamos a ir. Yo creo que a esta sala de aquí. Vale. Hay que ir con un poco de cuidado. Ya tienen hambre. Vale. Desarmado. Objeto interactivo. Antorcha. Muy bien. Porque ahora mismo vamos a... Quemarla. Y entramos. Vale. No hay combate. Así que rápidamente nos volvemos a esta sala. Vamos a centrarlo. Vamos a esta sala. De aquí. Va a haber batalla. Tenemos luz radiante. Muchos porcinillos. Vamos a hacer un poco... Lechopsway. Unir con el Rick Deckard. Que bestia. Vale. Vamos a hacer aturdimiento. Perfecto. Y disparo... Y disparo... Al último. Vaya. Y nos meten ahí un crítico. Engancha donde duele. Vale. Vamos a intentar... Reventarlo. Reventarlo. Móvido. De 10 de estrés. Desvanecimiento sombrío. Nada. Este sería curación. Vamos a romper... Vamos a intentar romper... Los cadáveres... Para que se acerquen. Siempre se me olvida... Ponerles... Me voy a tener que apuntar... Porque siempre se me olvida... Ponerles amuletos. Y todas las cosas... A los héroes. Siempre los llevo... Sin nada. Es un fallo muy gordo. Un poquito de nuevo. Un piquet en la cara. Vale. Cogemos todo. Siempre se me olvida... Ponerles... Los amuletos. Después de prepararlos... Para la batalla. Eso está... Fatal. Vale. Desarmamos la trampa. No hay combate. Así que nos volvemos. Qué rabia. No haberles puesto... Los amuletos. A ver si me lo apunto. Me pongo una notita o algo. Que me lo recuerde. Vale. Unos pergaminos. Tienen buena pinta. Yo creo que ahí... Ni para ni llave ni nada. Vale. Son registros de transacciones. Nos ha dicho. Pero vamos a ver... Que aquí había algo más. Aquí vamos a tener combate. De momento tenemos luz radiante. Vale. Unas oruguitas... Que vamos a intentar reventar. Vamos a hacer un remate. Aturdimiento... Y da un poquito más de luz a la antorcha. Perfecto. Disparo. Aperitivo de tumba. Bien. Ha fallado. Y la mandamos a la oruguilla. De vuelta a casa. Vale. No hay combate. Así que vámonos a esta sala. Ahora nos vemos... Vamos a ir con cuidado. Porque no tenemos patrulla. No sabemos lo que hay por delante. Vale. Comen y recuperan un poquito. Objeto interactivo. Aquí... Pues tampoco veo... Una pala ni nada. Luz tenue. Vamos a poner más luz. Llegamos a la habitación en medio. Vale. Ahora sí que sale lo de patrulla. Vámonos... Aquí al norte. Mismamente. Objeto interactivo. Botín. Una llave. Unas páginas de diario. Vale. Va a haber combate. Luz radiante. Luz tenue. Vale. Vamos a poner más luz. Vamos a hacer un piquete en la cara. Vale. No ha estado mal. Perfecto. Menudo crítico de Rick Deckard. Vamos a curar. Bien. Perfecto. Tirito. Fuera. Me encanta la bosquetera. Vale. Evasión. Vale. Agua bendita. Sirve para purgar el mar y restaurar la pulsa. Vale. Y llegamos a la habitación. Vale. Vamos a continuar con la aventura. Un obstáculo tenemos aquí. Para eso hemos cogido las palitas. Vamos a ir a esta sala. Aquí tenemos un obstáculo. Vale. Y aquí va a haber batalla. Mucha cosita porcina. Estamos teniendo suerte. Todos los ataques son por sorpresa. Así que... Vale. Unos abrojos ahí. Para que tenga hemorragia. Vamos a... Hacer aturdimiento. Sobre este. Vale. Piqueta en la cara. Esos dos son iguales. Así que vamos a... Intentar... Bueno. Conjuro estresante. Evasión. Muy bien. Engancha donde duele. Evasión. Muy bien. Engancha donde duele. Evasión. Muy bien. Perfecto. Un vómito. Bueno. Vale. Nos trae una enfermedad. Ahora veremos. Vale. Vamos a intentar... Uy... Qué pena que fallo. Porque además es el primero que ha atacado. No. Ha atacado este segundo. Así que vamos a aturdir... Al porcino. Y nos da un poquito más de luz. Vale. Empujón de Eldritch. Lo ha resistido. Piqueta en la cara. Bien. Uff. Madre mía. Ha fallado la mosquetera. Raro en ella. Vale. Tiquete en la cara. Otra vez. Que falla Rick Descartes. Vamos a curarle... Que le metieron un crítico antes. Bien. Vamos a ver aquí si tengo para... Vale. Eso era para potenciar... Pero no para quitar la... La enfermedad. Piquete en la cara. Crítico. Muy bien. Engancha donde duele. Le da 3 a Rick Descartes. No, vamos a curar. Bien. No, 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 no. Muy bien. Perfecto. Termina el combate. Uy, aquí espero que no se corte. Y que coja algo. No sé si con una pala... Para remover ahí. Vale, efectivamente. Sabíamos que se iba a cortar. Aquí no hay objeto interactivo ni nada, ¿no? Vale, pues vámonos al pueblo porque hemos terminado. Tilly ha subido a nivel 2. Jezue ha subido a nivel 2. Invulnerable. 10% de resistencia a la infección. Muy bien, eso es positivo. Diurno. Diurno. Menos 2 de velocidad. Si la antorcha está por debajo de 26. Si duro de mollera. Vale. Perfecto. Muy bien. La mina ya ha dicho que si necesitaba ahora o que vendiera. Vale, he atendido... Han atendido nuestras plegarias de diligencia y ya cargada con un nuevo contingente de cadáveres potenciales. 6 reclutas más de lo normal. Vale, vamos a ver. Estamos en la semana 12. Han ido este grupo de casi todo, chicas. Tilly tiene nivel aventurero, nivel 2. Jezue tiene ahora aventurero que está, nivel 2. El evento que hemos leído. Y Stafford ha recibido, ¿vale? Ha perdido lo del hastío. Vale, lo que no sé es si el resto que no ha estado ha recuperado algo o no ha recuperado nada. Yo creo que no recuperan nada. Si no están dentro de ningún edificio. Vale, la diligencia está petada. Uf, tengo muchas ganas ahí de ver, pero bueno, vamos a ver primero. Quiero hacer una cosa, ¿vale? Porque como se me olvida... Vamos a ver. A Jacobus le voy a poner estos dos. Emblema del espadachín que es solo para el cruzado. Y emblema del caballero que es solo para el cruzado. Vale, vamos a ver. Esta es una mosquetera. No tengo ninguno especial. Es que me da un poco de rabia olvidar el ponerles las cosas. Vale, anticuaria no tengo. Abominación no tengo. Pero vamos a ver, por ejemplo, a los más potentes o el médico. Vale, porque lo tengo a este puesto. Pero sí, yo creo que debería descansar. Así que a Cali le voy a poner médico de la peste. Y esto para evitar la infección. Vale. A ver, en el sanatorio... Vamos a ver... Vamos a poner la que cure el hastío. Tengo 8.000. Uf, aquí lo de los rasgos. Eso también tendría que mirarlo. Un traquito para olvidar las penas. Vale. Los costes. Aquí reduciría los costes, que también me vendría bien. 4 por 3, 12. Tengo 23 retratos. Sí, 850. A ver, Rome, donde se puede meter. También a beber, cualquiera nos vale. Y en la abadía... Aquí son bustos. Vamos a meter ahí a Ezwe. Vamos a meter ahí a Ezwe. Ahí vamos a meterlo. A Rome no voy a meterla de momento. Y a esta ford lo voy a meter aquí. Y a este aquí. A ver... No. Vale. Pues... Vamos a ver, entonces... Ahora ya que los he metido aquí... Que ya me he gastado ahí una pasta. Vale. Tenemos 98 emblemas. Podría hacer algún cambio. Pero yo creo que ahora mismo no. Vamos a ver si... Eh... Qué héroes... Qué héroes interesantes tenemos aquí en la dirigencia. Hay un montón. Todos son de... Nivel 0. Nivel 0. Vale. Médico. Buscador. Hombre de armas. Este no he tenido nunca ninguno. Aplastamiento. Muralla. Empuja 1 y aturdimiento. Este tiene muy buena pinta. Y... Yo creo que... Podría cogerlo... Aunque Tilly me ha llegado a nivel 2. Pero Tilly, la verdad... No me termina de convencer. Mucho. Yo creo que... A ver cuántos huecos tengo. Tengo 3 huecos. Si necesitaría... Alguien más para adelante. Toule. Me gusta. Esta es como Tilly. Que es una salta tumbas. Esta es una buscadora anticuaria. Tampoco he tenido ninguna. Hace puñalada nerviosa. Y vapores ulcerantes. Infección. Merma. Le gusta ir atrás. Que también podría ser... Interesante. Es una abominación. Tampoco he tenido nunca ninguna abominación. No sé si son... Muy buenas o no. Una buscadora bestal. Que ya tengo... A3 de momento. O sea que yo creo que no. Un buscador ocultista. Yo creo que no. Cruzado. Yo creo que... Yo creo que no me hace falta otro. Cruzado. Y... Otra salta tumbas. Entonces yo creo que voy a coger... A Toule. Lo voy a poner ya... En su posición. Y en la última posición... Que tengo solo a... Los dos médicos. Y a... Barcenay. A esta le gusta estar en la última posición. Pero... Bueno... Tiene una puñalada nerviosa y esto. Tampoco veo que... Obliga a un aliado a defenderte. Tampoco veo así nada... Nada especial. Nada que me llame la atención. Así que no... No lo voy a comprar. Vamos a ver... Vamos a seguir viendo... Esto. Porque aquí hemos cogido... A Toule. Que es uno nuevo. Hombre de armas. Asalto a tumbas. Asalto a tumbas. Asalto a tumbas. Solo tengo a Tilly. De asalto a tumbas. Así que vamos a ponerle esto. Así lo lleva siempre. Hombre de armas. Este es un hombre de armas. Puede llevar... Es el único que puede llevar esto. Así que vamos a ponérselo. Arbalestera. Arbalestera. No tengo. Abominación. No tengo. Buffón. No tengo. Vale. Abominación y abominación. Esto es común. Este lo voy a vender. Anticuaria. No tengo anticuaria. Bandolero. Bandolero. Solo tengo a Dimas. Y lo tengo sin equipar. Así que se lo voy a equipar. Esto es para el cazarrecompensas. Que ya tengo... Es Rick Descartes. Y ya lo tiene. Así que estos dos los voy a vender. Para recuperar algo. Esto es solo para el ocultista. Que el ocultista... Es Dacre. Así que vamos a ponérselo. Y luego pues me quedan... Que sean comunes... Solo... Estos dos. Y este. Estos tres. Que los podría llevar cualquiera. Este es del ave de Vestal. Que eso me tendría que acordar de ir poniéndolos. Vale. Vamos a ir al carro mato. Porque... Reduce el coste de compras. Aumenta el... Pero como se pueden vender. Inventario mantén mayúsculas. Ah, mantén mayúsculas para vender los avalorios. Vender por mil ciento veinticinco. Sí. Y... Sí. A ver por este cuánto me darían. Tres mil. Mil. Dos mil. Mil. Vale. Así he conseguido también un poquito más de dinero. ¿Vale? Y... Con esto... Creo que... Llevamos treinta y cinco minutitos. Lo voy a... A dejar aquí. Y nos veremos en el... Siguiente capítulo. Muchas gracias por haberme seguido en Twitch. Recordad que luego subiré el vídeo al canal de YouTube. De punta de lanza. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Darkest Dungeon. Hasta luego. Chao.